Los bugueños le apostaron hoy al aire limpio y dejaron los vehículos en sus casas. Durante el día del no carro y no moto, unos 80 mil automotores dejaron de circular en el centro del valle. John Alex Senao tiene todos los detalles. Buenas tardes y así lucen las vías de la ciudad señora en este día de no carro y no moto, el cual tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental y la emisión de gases. La tranquilidad reinó sobre las calles de este municipio a través de esta jornada que inició a las 7 am y culminará a las 3 de la tarde. Una jornada en la cual buscamos generar conciencia ambiental dentro del concepto de movilidad sostenible, invitar a la gente a que consuma menos gasolina, consuma menos energía, disminuyamos la contaminación por ruido y disminuyamos también la emisión de gases tóxicos. Los bugueños acogiéndose a este decreto hicieron uso de sus bicicletas y otros medios de transporte como los de servicio público. El día sin carro y sin moto es algo muy bueno, salir en bicicleta, ayudar a descontaminar el medio ambiente. Una cosa excepcional por el día de hoy, por lo menos no hay tanto ruido ni tanta contaminación. Aproximadamente 80 mil vehículos entre motocicletas y carros dejaron de transitar en buga, a excepción de otros como los de mensajería y transporte público, dejando un balance positivo de esta jornada que se realizó en el marco de la Semana Ambiental. ¡Suscríbete al canal!